Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas Que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastras Que me arrastran junto a ti Que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy es tarde Cambio, no. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Pues sabemos lo que es necesidad. Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Pídeme sin miedo ahora, deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad. Sola por instinto sabiendo amarte. Sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Bueno, mi vida no, no aguanto amor. O regresas, o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida no te creo, amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. No vivo ya. No vivo ya. Busco en la noche, en cada estrella tu reflejo. Más todo esto no me basta, ahora crezco Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te veo así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperar a ti No puedo dividirme ya entre tú y mi mare Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Es por ánico Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Se confunden en nuestros espíritus Son amores Problemáticos Como tú Como tú Como yo Son amores Son amores Frágiles Son amores Frágiles Prisioneros Son historias Que siempre contarás Tan extraños Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Tengo ganas de un amor Oh 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 Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle 7 e 30 senza lui Es un cuore de metal sin el alma, en el frío del día grigio de la ciudad. A escuela el banco es vuoto, un marco dentro de mí. Es dulce el suelo respiro fra mis pensamientos. Las distancias enormes parecen dividirme, pero el cuore batte fuerte dentro de mí. Chissá si me pensará, si con tus palabras, si te hablarás. Nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti d'inglese e matematica. Tu padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissá se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più. E i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so la solitudine fra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so la solitudine fra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine. Io non rispondi né al telefono, vende di un hilo la esperanza mia. Io non credo mai poter perdere così la cabeza. Se fai, se fai, se fai il perfume di i suoi cabelli. Se fai, se fai il murmullo di i sui silenzio. Se fai, su sonrisa di fabula. Se fai, la dolce miel che provee i sui labi. Se fai, me quedo solo su veneno. Se fai, mi amor se cubriò di hielo. Se fai, se fai, se fai, se fai, se fai, se fai, si a solo tengo lágrimas. Se fai, mi amor si fai, se fai, se fai la tua Tuvimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Me amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, se fue, el perfume de sus cabellos Se fue, se fue, el murmullo de sus silencios Se fue, se fue, su sonrisa de fábula Se fue, se fue, la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue, se fue, se fue, la razón no la sé Se fue, se fue, se fue, la razón no la sé Se me fue Se me fue Se me fue Mi amor se murió de ella Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Que ahora como estás Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti La enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor Que está adentro Nunca debe interferir En tu camino Descubrirás así De tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más Si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón Tu corazón te soplará Tu corazón te soplará Las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Pueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los trapos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros Me espera Con su corazón Cada vez que dudas Y que no sales Prueba a escucharle Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Marco se ha marciado Para no volver El tren de la mañana Llega ya sin él Es solo un corazón Con alma de metal En esa niebla En esa niebla gris Como yo Si huyes de todo Y si te vas Pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada Y te eches a llorar Si tú no sabes Quanto mal Te hará la soledad Te hará la soledad Tu padre Tu padre y sus consejos Que monotonía Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho un día Lo comprenderás Quizás si tú Piensas en mí Con los amigos De veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil La verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame Porque el cariño mío Conserva la ilusión La soledad Entre los dos Está en silencio En mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible Se separar así La historia de los dos La soledad Entre los dos Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme Y aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Y quiero hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Cía Cía Mía cosas Mía cosas que contarte y frente a mí Mía cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No te apara más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión Es tu guión La vida mía Me enfocas Me enfocas Me diriges Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú Y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos Sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú Y mil mares No puedo ahora estar cansada De esperarte No, mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche Y en cada estrella Tu reflejo Mas todo esto No me basta Ahora treco No, mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo amor Que me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Y yo Oh, mi vida no No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tu y mi mare Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico La locura de lo magico, un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen tínicar Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros Son historias Los dos y tres, tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás, ahora dónde estás. Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar. Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí. Y quiero hablarte ahora, ahora. Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás. Y las sumerjo en un lamentón, haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, pesan y se posarán entre nosotros dos. Y si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Yo quiero enseñar que puedo hablarte ahora, ahora. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte. También tenía ya mil cosas que contarte de frente a mí. Mil cosas que me arrastran junto a ti. Qué tal bastaba respirar, solo respirar muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio no. No, en cambio no. No, en cambio. Ignaté z feas. No. Mi. Ahora. Vamos. Type. Gracias.